¿Estás por comprar un departamento o alquilarlo? Sí. Hay cuestiones básicas que tenés que tener en cuenta. Y la gente de Sausa Inmobiliaria te las explica muy bien. Salió en la revista Cifras, en la revista de la tapa de Expocón, hace dos meses atrás, y tonó cinco tips a la hora de elegir un inmueble, ya sea para alquilarlo o para comprarlo. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta? Algunas de ellas son, por supuesto, la primera, ubicación. ¡Ah! ¡Ah! Fundamental. Ubicación. Esa ubicación va a estar en referencia a la accesibilidad, medio de transporte, servicios, escuelas, bancos, ¿qué tenés alrededor de ellos? Por supuesto, la empresa que te está brindando esa unidad, ese departamento que sea seria y confiable. Y después otras cuestiones que las vamos a dejar para la semana que viene, que tienen que ver con diagramación, orientación, buenos materiales. Pero aquí la primer parte. Martín, la idea es en el 2018 hacer un poco de docencia y escuela, ¿no? Para la hora de invertir, saber cómo hacerlo. Sí, Nancy, por supuesto, es un 2008 complejo, pero también lleno de oportunidades que nosotros estamos viendo día a día. Sousa Inmobiliaria, como sabés, es de Dubner Constructora. Tenemos un departamento de ventas, departamentos de alquileres, y bueno, administramos muchas propiedades, y sobre todo tenemos todos nuestros edificios para la venta. Te decía, siendo escuela, porque vamos a tratar de, en algunos ítems, poder determinar cuáles son las cuestiones principales a tener en cuenta. Tal cual, para eso la idea es poder charlar con nuestro equipo comercial, quien nos va a asesorar muy bien. Bueno, este es tu lugar de trabajo, aquí es donde recepcionás a los clientes. ¿Cuál sería la primer premisa a tener en cuenta para elegir un departamento? Bueno, lo que la gente normalmente primero nos dice es la ubicación que quiere el departamento. Nuestros edificios están casi todos ubicados en lo que nosotros llamamos entre bulevares, que son las zonas más buscadas, y todos tienen muy buena ubicación. Centro, macrocentro, barrio Candioti o bulevar. Bueno, cuando uno habla de estas áreas centrales es porque están dotadas de todos los servicios que una ciudad puede tener, ¿no? Sí, lo que más buscan, los que vienen a buscar, la gente del interior, ¿no es cierto?, que a veces compra para invertir y para tener para sus hijos que vienen a estudiar, ¿no es cierto?, acá en la ciudad de Santa Fe, lo que más buscan son las cercanías a las facultades, a las universidades, no tanto escuelas secundarias, los que vienen de afuera, porque casi todos vienen a las universidades, así que sí buscan las cercanías a todos los centros educativos universitarios, o por lo menos cercanía a las líneas de colectivos, ¿no es cierto?, que los dejen cerca de las universidades. El del interior normalmente a veces puede buscarlo ahora en Google, que es lo más moderno, ¿no es cierto?, que hay, pero de todos modos sí, los llevamos a todos a recorrer todos los edificios y ellos toman la determinación de cuál eligen, hay mucho para ver y hay mucho para elegir.